atiéndeme, tú tienes que entender también estamos cansados de ver aquí porque todos venimos allí además y es triste cuando tú conoces otra realidad porque fíjate, yo hablo hablamos aquí y aquí siempre entra gente de otros lugares, no entra todo el mundo aquí de Miami ni de Jalía específicamente, en Jalía hay problema en Miami hay problema, en otros lugares, en todos lados hay problema pero lo sorprendente es como el cubano que hay alrededor del mundo y cuando se conectan en las diferentes directas o publican, comparten fotos y todas estas cuestiones, tú ves que alrededor del mundo hay cosas que no son el dilema por el que pasa el pueblo cubano por capricho de la gente que está en el poder, no es por otra cosa no es por otra cosa y hoy además vamos a ver lo que ayer todo el mundo compartió, que es para demostrarle a todo ese pueblo que marcha que afirma, que reafirma porque le han hecho creer que la lucha consiste en el enfrentamiento, la batalla la discusión, cuando se le hable de libertad cuando se le hable de mejoría cuando se le hable de cambio es un tema que solamente se refiere a enfrentarse a personas como yo que emite un criterio cuando te digo como yo es opositor, es disidente no es que yo sea el opositor ni el disidente nada, a todo el que esté en contra del discurso de la revolución youtubers, influencers opositores disidentes presos políticos te hacen entender en eso consiste ese sistema de ahí que ellos quieran tener el control siempre de todo ¿no verdad? para que automáticamente todos cuando estamos adentro de Cuba entendamos que el tema libertad cambio eso si vas a participar es enfrentarte a este tipo de personas ¿no verdad? ok ahorita vamos a ponerte algo ahí para que tú veas que eso en Cuba es que se decide quién hay personas que deciden que tú vivas esa realidad que no es que no es además la realidad absoluta para nada hay unas personas que te dictan que te dicen estas son las reglas de la vida y tú las asumes no culpo a nadie en personal no estoy responsabilizando a nadie yo también estuve allí yo también formé parte de alguna manera y todas las cuestiones es pertinente no soy un superhéroe pero tenemos que tú sabes sin tanto eso yo no estoy compiniendo con nadie escucha lo que te estoy diciendo nada más para que tú pienses y te relajes para ti que afirmas que reafirmas que marchas que desfila que para lo que te llamen que si te dicen chucho del chucho vas a hablar mojones sin conocerme en lo personal ni saber nada de mi puta vida nada pero como yo soy alguien que te dice que la revolución es un mojón que Fidel Castro Ruz es el mayor traidor que ha nacido en cualquier cosa que se llame Cuba que la revolución cubana además de ser un mojón es la estafa más grande que se le ha hecho al pueblo cubano en su historia y que el socialismo mira no es que fracasó y que está fracasando es que te saques eso de la mente va a fracasar ninguno lo que te está diciendo ahora que si ay yo sé cómo hacerlo olvides yo por decirte eso tú crees que es contra mí ahorita te voy a demostrar quién te tiene a ti saltando Suiza sin verla sin verla pero saltando Suiza todo el tiempo vamos para déjame ponerte esto para que tú veas la realidad de la gente que está allí vuelvo y te repito con ese cubano que está allí esto es contigo esta es tu realidad esto es lo que te toca este es el día a día y a lo que hacía referencia con respecto a todos los cubanos que hay regados alrededor del mundo es que en qué otro lugar pasa esto hay lugares en los que pasa esto pero vamos a verlo vamos a conversar sobre eso dale si ustedes quieren hablar del mundo a los periodistas cuando ustedes quieren hablar del mundo vamos a hablar del mundo de gente que tiene las mismas situaciones que tiene el cubano no le pongas una noticia al cubano que en Ohio hay un barrio que lleva un mes con un bueno eso vamos a ver y se va a resolver o no no sé o la gente se mueve y se va de ahí para el carajo y allí en Cuba ¿cómo es la cosa? cuando hay una situación como esta compárense con lugares que estén como ustedes con lugares donde la realidad de las personas sea esta mira este sea el día a día de las personas esto constantemente para todos lados llegó llegó lo que llegó a la carnicería haz una cola el último para lo que llegó sacaron lo que sacaron en la bodega el último para lo que sacaron en la bodega óyeme están vendiendo lo que están vendiendo en la carnicería el último para lo que están vendiendo en la carnicería esto cuando tú ves cubanos alrededor del mundo que ponen fotos que hablan de su realidad que la comparten o se meten en directas y hablan y te explican cómo son los lugares donde viven esto sucede en algunos lugares del mundo pero hay que ver en qué lugares del mundo yo invito a todos los locos esos que son revolucionarios que se la meten el día entero los periodistas y los que hablan del mundo y los que saben y los que informan vamos a hablar vamos a hablar de Burundi de Malawi vamos a hablarle al cubano mira Burundi los mandados la canasta básica a ver la revolución cubana la revolución cubana esa idea porque la revolución cubana es una idea ¿no? ¿qué mierda es la revolución cubana? un edificio un tipo un yate una montaña una piedra la revolución cubana es una idea ¿no? ¿verdad? la revolución cubana ha matado ha matado y la mayoría de la gente o por miedo por lo que sea pero por miedo fíjate por miedo por no meterte en problema por no sé qué más se mató porque lo que aparentó es que si te quedas callado tú sabes que el que cae otorga bueno mira cuando tú le digas a alguien el que cae otorga y te diga que no entiende la frase tú le dices en Cuba la revolución metió fusilamiento por cualquier cosa y la mayoría del pueblo lo aprobó y te vas a empatar cuenta que te dicen no yo no soy a favor del fusilamiento pero te callaste cabrón cuando preguntaron para de dónde te quedaste callado y la revolución diciendo la revolución y te decía ¿qué ustedes creen o no? estos tienen que ser fusilados por esto por esto por esto y tú te quedabas callado pues dale que cae otorga la revolución ha matado ha torturado mata tortura secuestra ha secuestrado hace de todo lo que es malo en los libros en todos los libros lo que te dicen que es malo no importa la religión todo lo que te dicen en cualquier religión que es malo la revolución lo ha practicado para decirte que se va a hacer cargo de ti de una manera súper justa aparte es igual si te encanta esa miseria perfecto resulta que hoy por hoy la revolución que ha matado y mata que ha torturado y tortura y ha hecho todas esas cosas para estar ahí porque es supuestamente quien mejor lo va a hacer bueno la canasta básica la canasta básica tuya revolucionario estoy hablando contigo revolucionario y revolucionario la canasta básica los mandados tuyos son de donación como en Malawi como en Burundi no busques información sobre Carlito Madrid no busques información sobre Eliezer Ávila no busques información personal sobre Otagola no busques información personal sobre nadie esos datos esos mega ocúpalos en buscar qué mierda está pasando en lugares en los que se vive como tú estás viviendo qué es lo que pasa porque que tu alimento tenga que venir de donación mira tú le puedes poner el nombre que tú quieras el nombre que tú quieras pero si la canasta básica por la que esa gente allí han matado y matan han torturado y torturan tienen presos niños y ustedes con el silencio otorgan la razón al Estado de que esos niños tienen que estar presos bien presos ¿por qué? porque esos niños tienen que estar presos para que el Estado continúe siendo Estado ¿qué cosa es que ese Estado que tiene presos niños y mujeres y madres y padres sea Estado que le donen el arroz para poder dártelo en la bodega que le donen el aceite que le donen lo que porque el Estado es incapaz el Estado es un asesino ha matado ha torturado y tortura sigue matando y no es capaz de hacerte a cambio de que la pregunta que te voy a hacer a ti revolucionario revolucionario a cambio de que se ha matado tanta gente en ese sistema a cambio de que en los últimos 64 años nosotros dentro de Cuba vivimos con tanto miedo de nosotros mismos porque Raúl Castro no vive en mi cuadra tenemos miedo de nosotros mismos nos estamos escondiendo de nosotros mismos allá dentro en Cuba Mariela Castro no vive en San Cristóbal Yusuan Palacio no vive en San Cristóbal el necio no vive en San Cristóbal ninguno de los famosos vive en San Cristóbal todo el mundo en San Cristóbal come escondido a cambio de que ahí se ha matado a gente que tú ni conoces pero son cubanos igual que tú ahí mataron a hijo de alguien padre de alguien hermano de alguien hijo de alguien sobrino de alguien vecino de alguien marido de alguien novio de alguien amante de alguien conocido de alguien ahí mataron seres humanos que podía ser un primo tuyo un hijo tuyo un sobrino tuyo lo que sea a cambio de que si tú estás viviendo como en Malawi tú estás viviendo como en Burundi resulta que esa gente que han matado y han hecho de todo y son los dueños de las cuentas de bancos son los dueños del aeropuerto son los dueños del puerto son los dueños de los camiones son los dueños de las carreteras son los dueños de las inversiones son los dueños de todo tienen que esperar a que les donen para ellos tirarte comida en el parque como a las palomas fú 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 fíjate yo no te estoy diciendo hay que tirar piedra hay que hacer un lema hay que hacer una manifestación yo no sé nada de eso yo nada más te estoy diciendo es a cambio de que la revolución porque hay que seguir porque deberían seguir los revolucionarios esto es con los revolucionarios porque deberían seguir apoyando la revolución lo que sea que ustedes tengan entendido que la revolución a mí me queda claro que es esto cada día más a cambio de que que es lo que ustedes esperan por qué razón ver este video que se compartió en las redes sociales estamos hablando la verdad hablando por el bien de ustedes de nosotros está en las redes sociales ahora mira la indiferencia todo el mundo lo mira indiferente él está loco él lo que quiere es dormir calentico hoy dirían los grandes filósofos por ahí él lo que quiere es dormir calentico hoy él lo que quiere es dormir calentico hoy no, él está metido en el canal que yo estoy metido se mete 5 horas para un pan colega, el día tiene 24 el día tiene 24 horas el tiempo es limitado pero 5 horas en el 2023 pero si tú has matado, loco tú has torturado, tú has secuestrado tú matas hasta el sol de hoy, tú secuestras tú haces lo que te sale a ti de los timbales y tú me estás diciendo a mí que tú tienes que hacer cola de 5 horas para defender la morrongueta que es la revolución, para llegar aquí a las redes sociales no, qué cosa, la revolución qué cosa, viejo comunistas en Cuba se limpian con el órgano oficial del partido revolución, qué cosa 5 horas para hacer eso es qué, dignidad eso es dignidad eso es honradez eso es algo bueno hacer una cola de 5 horas para comprar pan es algo bueno es algo digno de admirar te están robando compadre te están manipulando con la comida como tú haces con tus animales de corral lo mismo que tú le haces a tus animales de corral es lo que te están haciendo a ti piensa, mírate 5 horas para comprar pan pan ahora dime por qué a qué estamos hoy en agosto qué viene ahora ahora viene el cumpleaños del bárbaro a la barbarie de Bon Jovi te van a hacer ferias municipales y te van a hacer alto y todo eso ves para allá ves para allá eso no va a suceder esto que te voy a decir ahora no va a suceder porque imagínate la gente lo necesita hay mucha gente que está necesitada de ese momento para poder comprar comida pero qué bueno sería que ahora las ferias esas en Cuba entera incluyendo Isla de Pino las ferias esas que van a hacer ahora en honor al cumpleaños de Fidel qué bueno sería que ningún cubano ninguna cubana ni ningún cubano fuera a las ferias esas y dejara solo los campesinos allí a los que tienen que ir por el estado con el tipo del bafle la musiquita puesta el artista ese local que está cantando las canciones ahí de José José y eso ahí con aquella música estridente y solo y nadie va a comprar nada porque te tienen como los animales de corral hacer vamos a organizar aquí no para el cumpleaños fiel vamos a hacer una feria si a ellos no se les ocurre la feria esa uno tiene una buena oportunidad de comprar comida y por qué tú no trabajas tú no trabajas si tú trabajas por qué tú tienes que estar por qué tú tienes que estar esperando pero mira él está loco él está loco todo el mundo estaba mirándolo como él está loco le brindan está loco bueno donde estamos en el piso de puta se va a tres salgada de arroz lleva el dinero con cuatro mil millones de carreo de policía de la verdad de la diva de vosquera desde el pueblo puerto de arte cuatro horas una batería recibe las noticias en tu celular en whatsapp envía la palabra cuba el número 5 2 5 5 4 5 0 3 8 3 31 gracias a la gente de todo bajar el número y gracias a la gente cubana por la bola pinchas hacer entiende lo que te estoy diciendo hermano pero tú estás medio loco ya yo me fui compadre si te preocupa si te preocupa yo mientras esté así yo no tengo por qué virar si no hubiese virado los tres meses mientras esté como estaba mientras mientras tú creas que tú estás ganando revolucionaria y revolucionario mientras tú creas que tú estás ganando aquí está la revolución yo no voy a virar piensa enfócate si no yo hubiese virado los tres meses si a mí lo que me preocupase fuera vivir en el caos qué cosa es el caos que tú tienes comunales tú tienes empresa comunal en todos los municipios no recoge la basura o sea tienes empresa pero no funciona es un caos tú tienes acueducto no hay agua en ningún lago eso es caos tú tienes ambulancia arriba de cuatro bloques eso es caos tú tienes un cuerpo guardia sin medicamento eso es caos tú tienes farmacia pero no tienes medicina eso es un caos tú tienes banco sin efectivo eso es un caos tú tienes carreteras que no funcionan las ambulancias las que puedas tener no pueden ir rápido porque si no se matan al ambulanciero tú eso es un caos tú llegas a terminar de ómnibus y no hay guagua eso es un caos revolucionario revolucionario te hablo de mí como un ejemplo para que tú entiendas lo que está pasando aquí yo hablo de tu realidad yo hablo de lo que te afecta a ti no va a decir la mía ahora me va a decir no porque esto es dignidad que dignidad que donde dignidad compadre que dignidad de qué que dignidad de qué cuál es la dignidad que yo te estoy diciendo todo esto que te estoy diciendo mañana amor para el santamaría fest ese que está anunciando toda la sapingancia artística farandulera que si nadie lo menciona nadie sabes mañana yo me aparezco allí y a mí quedarme lo mejor de todo eso y sabe por qué porque yo me cago en la madre la revolución cubana pero tengo dólares la revolución no tiene principio porque qué cosa es la revolución porque te pregunto la la pregunta inicial qué cosa es la revolución lo que sea que tú entiendas que la revolución no tiene principio ninguno por qué razón porque te porque te alimenta con el pollo que le vende el enemigo y después te dice ahora marcha gritando al enemigo que es contra él que no creemos en él y te hasta bueno ya coño la va a coger conmigo la va a coger con el otro la va a coger con el otro no pierdas más el tiempo será que tu realidad la que se está echando a perder lleva cinco horas haciendo cola para el pan se te está mira tiene un día atrás el otro se te va a la vida y cada vez que te mencionan libertad o un cambio de tu realidad tú crees que eso es responsabilidad de verte a soler o de josé daniel ferrer que está preso o de otra ola en homestead papi eso es responsabilidad tuya tuya discúlpenme los insultos estos matutinos a mí me van a botar de la renta un día formó una gritería aquí no son normales esta hora de la mañana se muda gente nueva para el lado y el gado tiene que llamar a la policía diciendo aquí todas las mañanas un tipo que forma una bronca nunca tú te imaginas que hay un vecino que llama a la policía escucha hay un pelú que le entra sale él sale del carro y se demora y vuelve entrar y sal y web pero nunca la vemos a ella y sabemos que está ahí porque todas las mañanas él le forma unas griterías a esa muchacha pero desde las cinco y pico en la mañana todos los días la humilla le grita cosas le dice cosas le dicen morroqueta y le dice malas palabras ahí tiene ahí hay una mujer que la está pasando muy mal serio serio mira querido joven revolucionario sin mira para que tú entiendas te sigo haciendo la misma pregunta a cambio de qué miren esto es una vista de mi habana de mi habana vieja vean 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 esto es de la azotea de mi casa tengan una vista así vivimos nosotros los cubanos así en un peligro constante para nuestras vidas y a quién les importa a nadie así la realidad cubana es esta no es otra esta es la realidad vergüenza tenemos que tener nosotros de seguir apoyando esta es nuestra realidad no hay otra esta es la realidad del cubano de a pie del cubano que vive con la libreta del cubano que tiene que espantarse una guagua del cubano que tiene que pensar que voy a comer hoy esta es la realidad del cubano vean no es la realidad de la langosta no es la realidad de los camarones no es la realidad de esos hoteles lindos hermosos que existen en Varadero los callos no 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 este es nuestro callo mira este este es nuestro callo vean nuestro callo callo que nos está matando callo que nos va a sepultar a todos ahí está vuelvo y te hago la pregunta camarada compañero cuadro proletario a cambio de que hacer yo entiendo no si la revolución pero que cosa es la revolución yo no entiendo que enséñame que cosa es la revolución a ver enséñame que cosa es la revolución y yo te digo y esta no es la más grande del día cama esto se pone mejor calienta motores que te voy a pasar el link para que entre para que la forme porque te voy a poner una cosa que tú verás no esto no se acaba ahí esto no se acaba ahí dice Liborio Liborio en Twitter me encanta Liborio siempre leo a ustedes que lo sigan en Twitter dice si votaste esto es un fragmento en la mesa redonda vamos a ver que dice el fragmento dice Liborio si votaste por todos votaste el voto por todos vota por todos el voto del todo votaste entonces por la bancarización ahora no te quejes es importante que nos detengamos en por qué el proceso de bancarización primero que todo es esto una demanda popular fue un requerimiento a la población durante los últimos años nos ha pedido que avancemos en la creación de condiciones para poder desarrollar los medios de pago electrónicos y en la última asamblea nacional los representantes de este pueblo viste que yo te digo sabes quiénes están ahí para hacer las convenciones tus representantes los que hablan por ti mira a ver qué vas a hacer no pero es que y qué puedo hacer no sé mira a ver con el otro que está al lado no esperen más por mí porque si yo te digo entonces es porque yo estoy afuera porque no lo hice adentro porque tengo el pelo largo porque la nariz porque esto porque aquello porque el otro pónganse a acuerdo ustedes ahí que son los afectados los demás no 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 mira a ver ahí está mira ahora mira ahora mira la democracia cubana ustedes no quisieron no votaron por todo esa es la democracia entonces ustedes están plenamente de acuerdo con lo que está pasando nuestros nuevos diputados en los debates que tuvimos tanto en la comisión económica como en el plenario nos demandaron también avanzar en este sentido en nombre de quién tuyo en nombre del pueblo así que a esto todo esto que está pasando ahora que no hay efectivo y todo eso siempre ha sido en nombre tuyo y si alguna cosa sale mal es porque tú no lo has tú no has aplicado lo que se ha decretado correctamente porque tú porque algunos de ustedes cubanos por ahí han robado algunos de ustedes han desviado recursos algunos de ustedes han sido sobornados o rompan y todo algunos de ustedes